¡Suscríbete al canal! Lo escuché bien y dije ya la voy a calverse, mejor cuéntanos tú todo porque nos vienen a contar un poquito de lo que es RMX, está en una radio muy conocida que es Grupo Imagen, mejor cuéntanos tú y explícale a la gente para que te escuchen. Pues por lo pronto comenzamos con RMX aquí en la Riviera Maya hace alrededor de dos meses, el día de hoy y el día de mañana que es la gusana ciega, es la presentación oficial para clientes, para medios y obviamente para la audiencia y ¿qué somos? Pues somos la mejor estación de radio de esta ciudad, carajo. Eso, me late, me late porque déjame decirte que hace mucha falta calidad y eso que ustedes presentan es algo muy bueno porque siempre digo, yo llevo muchos años viviendo aquí en Cancún y si algo es lo que he pedido es que por favor traigan calidad de radio. No, pues ahí está, así como está este programa, ahí hay otros más y también hay otras opciones también en televisión y en radio, nosotros lo que tratamos de hacer es la diferencia, crear un concepto musical en el cual la gente no solo se enamore de nosotros por la música, sino también por nuestros locutores, por las ideas que tienen nuestros locutores y por las cosas que vamos a hacer con todo el público que vive aquí en la Riviera Maya. Oye, ¿ya están en cinco estados? ¿Este es el sexto? ¿Estoy bien? Sería, a ver, es que en realidad tenemos como seis estaciones y bañan o existen también como en 12, 13 ciudades y entonces son como muchos más estados. Por ejemplo, tenemos una estación en La Laguna que baña tres estados al mismo tiempo y luego tenemos otra en la frontera que baña no solo dos estados sino dos países. Entonces, de lo que se trata es exactamente de ir más, más allá y si a esas vamos, pues aquí con la combo que tenemos podemos escucharnos en Cuba. ¡Muera Fidel! No, tanto si no. Bueno, y si está Chávez ahorita allá, pues también Chávez. En cuestión de la música, quedamos claro, es algo nuevo. Este, son, es, no hay pop, eso me queda clarísimo. A ver, si tú quieres escuchar en RMX Belanova, estás en un error. Estamos aquí. Si quieres escuchar a Shakira, date un tiro, pero no lo vas a escuchar en RMX. Pero a ver, vas a escuchar lo nuevo de Pearl Jam, vas a escuchar lo más reciente de YouTube, vas a tener una entrevista exclusiva con BDI y así nos podemos ir. Estamos a felicitarlos por este proyecto que se está calando muy bien, es un éxito. Y nada más queremos aclarar, en la radio que es Grupo Imagen, de qué horario, a qué horario podemos escuchar a RMX Belanova. Es que, a ver, es todo un concepto que es imagen. En las mañanas escuchas a Pedro, a Fernanda, a Adela, a Carlos Mota, a Ana María Salazar. Y a partir de las 3 de la tarde, escuchas la parte musical que se llama RMX, en donde está Eduardo, está Robatero, está Madela, está Miriam, están Los Conejos, está Emiliano Arriaga. Está un montón de gente que les van a enseñar una forma distinta en que se hace radio en este país. Pues todo el éxito del mundo, bienvenidos a Cancún. Espero que sean un éxito. Pues muchísimas gracias, seguimos aquí en la fiesta, ¿no? Vamos, ya, ya, que te paguen tu cámara, ya, basta. Que te hagan los chupes, bye. ¡Suscríbete al canal!